... ...desde la Junta de Andalucía hemos venido a este acto de fin de las actividades que se han organizado... ...para conmemorar el 81 aniversario de la desbandada. Este hecho que tenemos que seguir recordando para que no caiga nunca en el olvido... ...puesto que supuso miles de personas que fueron masacradas en el trayecto de la carretera desde Málaga hasta Almería. Queremos agradecer a todas las entidades, a todas las asociaciones y a todas las personas que se han implicado... ...para organizar esta semana de actos para el recuerdo, para que no caiga nunca en el olvido... ...la masacre de la carretera de Málaga hasta Almería. Desde la Junta de Andalucía estamos muy implicados por la memoria democrática... ...de hecho se está organizando ya, se está trabajando en el primer plan de memoria democrática de 2018-2020... ...y también se está trabajando para poder desarrollar todos los aspectos de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Una vez más nuestra comunidad es pionera en todo el trabajo para, como decía, sacar del olvido todos estos hechos... ...que no queremos que se repita, queremos que se respete sobre todo los valores de justicia, de solidaridad... ...y sobre todo que se proteja el gran valor de la democracia. Quiero también pedir, porque ha habido algunas quejas de asociaciones... ...se necesita la colaboración de todas las instituciones, de todos los ayuntamientos... ...puesto que lo que se hace es desde el recuerdo de que esto ha hecho fomentar los valores... ...para que nunca más se repita en nuestras tierras. Gracias por ver el video.